Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche. Me... Bueno, 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 bueno. Básalo, un chastre. ¿Por qué no te vas a un karaoke si querés cantar? ¿Colotudo? ¿Te haces algo? No quiero cantar más en eventos. Mi amor, no empecemos de nuevo con esta conversación, no lo vamos a discutir ahora. No tengo trabajo, no tengo piano, no tengo nada. Bueno, me tenés a mí. ¿Qué hago? ¿Me pongo un maxiquiosco? La balada romántica es lo que vende, Martín. No nos quieren pagar. ¿Y vos creés que te iban a pagar con el quilombo que armó tu mujer? A ver, ¿vos a quién le estás hablando? ¿A mí o a Mechi? ¿Mechi? Sí, Mechi, Mechi, la boluda de tu exnovia que te llama cada seis meses para ver cómo andás. ¿Seís con Sol? Sí. Menos mal que con Sol no tuvimos hijos. Estoy embarazada. Irmán, ¿qué te dijo? No, no le dije nada todavía. Les quiero dar una noticia. Sol está embarazada. ¿Me vas a hacer una cosa así? No lo puedo creer. ¿Y qué querías que hiciera? No me quiere prestar más plata. Se cortó la luz. Eso fue un disparo. Anoche, cuando nos íbamos a dormir, escuchamos unos ruidos rarísimos en el piso de arriba. Anoche, imposible. El señor Emilio se fue de viaje ayer a la tarde. Ustedes deben estar confundidos. Hay claros signos de violencia. Yo me voy y vos también. Antes que nos encuentren acá y nos culpen a nosotros. Hola. ¿Quién es? Mercedes. Mechi, Molina Roca. ¿Qué haces con el teléfono de él? ¿Dónde están? Ah, está en el baño. Pero ya va a estar por venir, ¿eh? Ay, forra de mierda. Te voy a matar. Me interesa hacer algo con vos. Tenés un gran futuro. Y acá tenés el contrato. ¿Vos vivís pretendiendo ser una estrella de rock y cantás en casamientos y me culpás a mí por eso? No me voy a quedar acá en esta casa clavada toda una vida criando hijos mientras vos das clases de música. Porque me deprime. ¿Pero quién habló de hijos? Nadie habló de hijos. Dime si el amor es igual para los dos. Y dime si soñabas con lo que creo yo Y dime si el dolor Che, pará con la patita. Vos está conmigo. Está trabajando la chica, por favor. Me sentiría...